señoras y señores bienvenidos a nuestro canal de youtube gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros en el vídeo en el cual hablaremos acerca de la actualización del tema migratorio también hablaremos de otros temas más como empresas verdad que serán sancionadas en la ciudad de méxico esto por despidos o al menos es lo que nos dicen nuestras autoridades así que si más preámbulos vámonos con todo y es que amigos suscriptores pese al COVID-19 cientos de migrantes piden asilo a méxico o al menos las solicitudes en los últimos tres meses han incrementado según la estadística que nos presentan un 33% y vamos a ver de qué se trata y es que uno de los temas muy polémicos ha sido precisamente lo que está pasando con migrantes dentro de méxico debido a toda esta crisis de la pandemia del COVID-19 que ha afectado a todo el mundo distintas ONGs los derechos humanos la ONU como ya lo hemos presentado en nuestros vídeos si no has visto esas actualizaciones pues suscríbete para ver todos nuestros vídeos y así puedes estar enterado de todo lo que pasa ahora sale un nuevo dato y es que los primeros tres meses del año el gobierno mexicano recibió más de 17 mil 800 solicitudes de asilo principalmente de ciudadanos hondureños haitianos cubanos salvadoreños y venezolanos a pesar de que el número de solicitudes se desplomó en un 90% en abril consecuencia del cierre de las fronteras decretado por el gobierno de centroamérica o los gobiernos centroamericanos recordemos que los gobiernos de centroamérica decidieron cerrar sus fronteras totalmente sobre todo hablando del triángulo de centroamérica que es honduras guatemala y el salvador que es donde vienen más migrantes que se encuentran dentro de nuestro país y que buscan llegar hacia estados unidos pese al desplome de la migración o de las solicitudes en un 90% durante los últimos tres meses de este año 2020 más de 17 mil personas han pedido asilo dentro de nuestro país y es que si quieren llegar a estados unidos lo primero que tienen que hacer es pedir asilo para lograr un salvoconducto dentro de nuestro país para ir hacia estados unidos todavía hay cientos de personas que están presentando sus solicitudes señaló la vocería del alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados y es que se encuentra en una situación muy polémica de hecho ahorita vamos a ver lo que están diciendo algunas organizaciones civiles y promigrantes que están acusando al instituto nacional de migración de hacerles daño de violar sus derechos y violentarlos física y psicológicamente como la ven amigos escritores así de graves las acusaciones por parte de algunas ongs pros migrantes y es que entendemos entendemos la la preocupación que existe porque las personas migrantes son pues personas vulnerables dentro de nuestro país con esta pandemia del COVID-19 si nosotros la estamos pasando mal pues obviamente ellos que están en una situación de movilidad pues mucho más eso es una realidad podemos entenderlo pero por eso se les explicó se les dijo antes de que explotara toda esta pandemia del COVID-19 antes de que cerraran las fronteras que no se les iba a dar salvoconducto y se les ofreció tanto trabajo en la frontera como en sus países y la oportunidad de ir gratuitamente hacia sus países o ser regresados de manera asistida en esta situación pone de manifiesto la magnitud de los niveles de violencia y de persecución que muchas personas continúan sufriendo en sus países de origen incluso en tiempos de pandemia señaló la agencia internacional la cual indicó que desde el 16 de marzo operó para 434 solicitudes de asilo detenidos en estaciones migratorias que llevarán un trámite en libertad amigos suscriptores se incrementaron en un 33 por ciento las solicitudes esto porque derivado obviamente que no pueden regresar a sus países y de que no pueden ir a eeuu y que además necesitan que se les apruebe la solicitud de estar en nuestro país para poder ir hacia eeuu libremente algo que a pesar de que lleguen a la frontera la frontera está cerrada completamente y si los encuentran cruzando ilegalmente los va a deportar eeuu es algo que ya se dijo ahora lo único que queda es pues lo que están solicitando distintas asociaciones que ya lo hemos dicho que es que se les dejen libertad de las estaciones que se les dé una ayuda o apoyo económico y que se les dé un lugar donde ellos puedan vivir de manera temporal al menos pero bueno sabemos que de pues cumplirse estas demandas pues no va a ser de manera temporal en algunos casos no algunos que si decidan seguir su viaje pero algunos que pues van a entender que no es posible ir hacia eeuu ni tampoco a sus países y no les va a quedar de otra que quedarse dentro del territorio mexicano la cifra de solicitudes de asilo reportadas en el primer trimestre del año marca un incremento de 33 por ciento respecto al mismo periodo del año 2019 año en el que se registró una cifra récord de 66 mil 915 solicitudes de asilo muy superior a las capacidades de la comisión mexicana de ayuda a refugiados para procesarlas es por eso que al no tener protocolos o no tener la capacidad de procesar tantas solicitudes es que se alargó el tiempo de las mismas es por eso que no se les ha dado a todos y es por eso que en estos momentos de pandemia no se les va a dar o al menos va a tardar mucho tiempo cosa que causa incomodidad en los migrantes y también desesperación pero ustedes qué opinan acerca de esto déjenme saber lo que piensan en la caja de los comentarios ya nos vamos porque ya demoramos mucho en este tema el instituto nacional de migración sigue violentando derechos de los migrantes acusa pueblos sin fronteras de nueva cuenta pueblos sin fronteras es una de las asociaciones que está allí verdad dándole con todo al instituto nacional de migración pueblos sin fronteras denunció que el instituto nacional de migración sigue violentando los derechos de los migrantes ya que los han abandonado y han abandonado a cantidades masivas sin documentos ni protección atención médica en medio de comunidades que también han sido abandonadas por el gobierno mexicano es lo que está diciendo son las palabras específicas que están dando pueblo sin fronteras y a ustedes qué les parece qué es lo que opinan creen que realmente el instituto nacional de migración ha violentado los derechos de los migrantes y los ha abandonado completamente cuando desde el año pasado nosotros mencionamos que el instituto nacional de migración no tenía la capacidad los números ni las instalaciones para hacerse cargo de migrantes que venían a nuestro país y que no había un recurso económico ni tampoco un programa que apoyara dicha migración masiva pero tal parece que la realidad es que sí o sea se ha olvidado completamente el gobierno mexicano de las personas que se encuentran dentro de nuestro territorio hay cosas más importantes que se hablan en los noticieros en las mañaneras y no se habla de este tema porque oigan que otro canal de youtube ven que está hablando del tema ninguno prácticamente todos con básicamente lo único que suben pues es de la conferencia mañanera de lo que dice santiago nieto sobre las investigaciones lo que queremos celebrar lo del covid y ya más no hay otro que esté hablando de este tema que está aquí latente pero que lo han hecho a un lado se han hecho la vista gorda y ahora pues en méxico enfrenta tarde o temprano en una posibilidad en la cual pues los van a obligar a hacerse cargo de migrantes que se encuentran dentro de nuestro territorio y es que pese a la pandemia migrantes hacen filas en el instituto nacional de inmigración en chiapas esto ya lo hemos platicado el día de ayer lo dijimos el día de antier también creo que lo mencionamos en donde decíamos que en tapachula chiapas están iniciando trámites de regularización y están en oficinas muchos extranjeros haciendo filas largas y a pesar de que las autoridades les dicen que guarden la distancia no lo hacen les importa cero lo que ellos quieren es que le hagan los trámites rápidos empezaron los trámites allá en chiapas para recibir a extranjeros en lo que esperan todo este problema de la pandemia darles asilo pero ellos no quieren esperar más no quieren esperar esas largas filas y pese a la sana distancia que existen ellos no hacen espacio no quieren y están amigos suscriptores pues terriblemente en problemas ya que hay reportes de que hay niños que andan enfermos de gripa y así entonces amigos suscriptores es algo peligroso que se puedan enfermar y expandir más este tema del coronavirus pero no hacen caso absolutamente nada por COVID-19 trasladaron a migrantes de la estación del instituto nacional de migración en a hacia un albergue esto fueron 74 migrantes verdad centroamericanos que fueron trasladados a la estación migratoria en acayucan al albergue para migrantes monseñor así que bueno ahí está amigos suscriptores fueron trasladados de acayucan en veracruz hacia oluta donde está el albergue bueno amigos suscriptores ya casi nos vamos solamente queremos darle otra noticia y es que en ciudad de méxico se ha dado un anuncio 10 empresas por lo menos el gobierno de la ciudad de méxico está pensando en sancionar por el despido masivo de personal esto es algo grave es lo que hemos visto desde el inicio de la pandemia y muchos me criticaron cuando hicimos el vídeo hablando precisamente de los despidos y cuánto posiblemente que era una posibilidad de una predicción según el banco verdad estaba diciendo que iban a perder muchas personas su trabajo su empleo y iba a haber despidos el caso es que cuando hicimos ese vídeo bueno nos criticaron que cómo puede ser que no es cierto y es la realidad hoy el gobierno de méxico lo dice muchas empresas específicamente según la secretaría de trabajo y fomento al empleo en la ciudad de méxico 123 empresas incurrieron en despedir a sus trabajadores sin justificación alguna el gobierno de la ciudad de méxico analiza por lo menos una posible sanción en contra de 10 empresas que realizaron estos despidos masivos injustificados de trabajadores ante la declaratoria de emergencia sanitaria del COVID-19 recordemos que amigos suscriptores se les había pedido no despidan a las personas va a haber créditos se venía diciendo desde antes de que se hiciera oficial pero aún así muchas empresas decidieron pues despedir a sus trabajadores de hecho nos dieron una lista de las 10 empresas que despidieron a personal y que serían acreedoras a una sanción por acá tenemos los nombres lo vamos a publicar en el primer comentario fijado con el número de personas que despidieron estas 10 serían por lo menos las sancionadas o las que se prevén sancionar pero son muchas más son 123 empresas quienes incurrieron en estos despidos injustificados a lo cual yo te pregunto a ti querido suscriptor en serio pues necesita un castigo necesitan sanciones porque se les dijo que no despidieran a nadie que iba a ver la manera de resolver este problema pero aún así lo hicieron merecen estas empresas una sanción por haber despedido a muchas personas que perdieron su empleo su sustento para ellos y sus familias déjame saber lo que piensas tú en la caja de los comentarios recuerda suscribirte si no lo has hecho activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un vídeo nuevo y nos vemos hasta el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo